El imp*** de Julián Trujillo, malp***o ese, malp***o el p***o usarlo. Palabras que Karen usó, o sea, ella se dirigió de manera muy fuerte a Julián. Me pareció de verdad que estuvo ya, mejor dicho, se pasó de la racha. Cristina Hurtado arremete contra Karen Sevillano por humillar a su compañero Julián Trujillo en la Casa de los Famosos. La presentadora rechazó de manera contundente este bochornoso acto que se vivió en el programa y le envió un claro mensaje a la participante. El popular reality, la Casa de los Famosos Colombia, ha estado en el centro de la atención debido a las controversias que se han generado en el programa. Una de las más recientes involucra a la creadora de contenido Karen Sevillano, quien ha sido criticada por sus duras palabras contra el actor Julián Trujillo. La atención ha aumentado considerablemente y en los últimos días, Karen Sevillano ha sido protagonista de varias polémicas. Y esta vez, arremetió en contra de su compañero Julián Trujillo desde el confesionario con unas fuertes palabras. Cabe recordar que Karen y Julián ya han tenido varios enfrentamientos en el programa. En el último Cara a Cara, la mujer criticó a su compañero por su actitud contra la segura, su mejor amiga en la casa, y tras este incidente, Karen Sevillano se dirigió al confesionario para descargarse contra Julián Trujillo. Estas declaraciones han generado una gran polémica en las redes sociales, con muchos televidentes pidiendo que Karen Sevillano sea sancionada con la expulsión del reality. Aunque esto no ha ocurrido, la presentadora del programa Cristina Hurtado ha salido en defensa de Julián. Cristina se pronunció sobre las duras palabras y afirmó que lo que dijo era fuerte, y al parecer habría consecuencias en la casa por expresarse de la manera en la que lo hizo. Palabras que Karen usó, o sea, ella se dirigió de manera muy fuerte a Julián. Me pareció de verdad que estuvo ya, mejor dicho, se pasó de la racha. Y pues debe haber un llamado a atención, pero no sé qué va a pasar. Realmente en este momento no sé qué va a pasar, porque de hecho, pues ya tuve reunión de contenido y todo esto, pero todavía no tengo como tal, no he dicho, claro, libreto. ¿Mi libreto? ¿Me traen mi libreto? No, no ha llegado mi libreto. Llegó Santicos, pero no llegó el libreto. Sí, pregúntale a la empresa. No, no, pero no crean que va a llegar el libreto y les voy a decir qué va a pasar. No, no, no. Sin embargo, a pesar de las críticas, Karen sigue en la casa de los famosos. Las duras palabras de la influencer han dejado una marca en el programa y han generado un debate sobre los límites de lo que se puede decir en un reality show. En resumen, la polémica entre Karen Sevillano y Julián Trujillo en la casa de los famosos ha generado una gran controversia. Las duras palabras de Karen han sido criticadas por muchos, incluyendo a la presentadora del programa, Cristina Hurtado. Aunque aún no está claro qué consecuencias enfrentará Karen, lo cierto es que este incidente ha dejado una muy mala imagen del reality de la casa de los famosos por promover las malas conductas de los participantes frente a millones de espectadores. Y bueno, familia, ya casi llegamos al final de este video. ¿Qué opinan de toda esta polémica? Esperamos tu valiosa opinión en la cajita de comentarios. Dale me gusta y comparte nuestro contenido en todas tus redes sociales. Nos vemos próximamente con lo mejor de la farándula aquí en tu canal favorito Entretenido TV.